Música Pintieron tus labios, lo fuiste sincera Jogaste a dos cartas de pura mujer A mí me enredaste con falsas promesas Y a otros le damos por los mujeres Yo vi como sabe demasiado bueno Aquel triste pago que yo recibí Me estoy gravitando sin hallar consuelo Llorando en silencio tu amor maldecido Música Amor de mujer es de raro perder Que goces tu vida yo estoy a la borde Por si algo más tarde se puede ofrecer Yo vi como sabe demasiado bueno Aquel triste pago que yo recibí No hay rica dispago sin hallar consuelo Llorando en silencio tu amor maldecido Llorando en silencio tu amor Ustedes se ven más diferentes. Sí, ahí aparece, pero no. A ver el video grande. A ver el video grande. Ahí están todos. No, y ahí no he movido yo nada, nada, nada. Yo ahorita le voy a reír cuatro. Derechos de auto. Derechos de auto. Y los tenía ahí. Vea. Ustedes es... Yo no voy a subir en privado. Lo voy a subir en privado, listo. Y deje lo que dice que yo voy a poner que nadie lo vea, listo. Y lo deje ahí que yo lo descargo en la cabeza. Oye, amigo, de tu bracaso. Oye, amigo, de tu bracaso. No, y tú.